¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de Modern Warframe en este caso estamos en el capítulo número 3 que estaré subiendo a youtube de el día que estoy grabando todo de seguido el inicio son modificadores mods cada uno agrega o quita algo al Warframe o arma del escudo es la barra celeste que aparece en Twitch Fantasy en la parte superior entonces me sirve lo del escudo con dos narices ¿saben? vale y yo o sea lo tengo esto equipado ¿no? y disolver un mod seleccionado esto lo tengo equipado se equipa en el arsenal el arsenal es esto de aquí atrás ¿no? vamos a ver equipamiento de teno equipamiento del compañero herramientas gestos no esto tiene que ser escalibur equipar mejorar apariencia habilidades equipar esto no es esto tiene pinta de que no es mejorar esto es vitalidad estirar defectuoso defectuoso 5% de rango de habilidades pero yo no tengo habilidades en tu reserva vale redirección defectuoso 20% de capacidad de escudo este lo quiero este va adentro vitalidad defectuoso 30% 30% 30% más de salud perfecto y puedo meter más intensificar defectuoso 3% de fuerza de habilidad eh continuidad duración de habilidad ah interesante pero esto no es para mí eh 40% de capacidad de escudo vale entonces puedo cambiar este por este y tengo una ranura más para este no y fibra de acero defectuoso 8% más de armadura y este ya no lo puedo poner porque solo tengo dos solo tengo habilitados estos no vale el mod de redirección que no está defectuoso este no dice vale este este es el que dice esto que usa vale vamos a ver si hay alguna otra cosa que hacer aquí eh apariencia ya lo vimos creo caja de escálogo diseño de escálogo estas cosas las podemos ah ah vale vale pero no hay nada por por eso que tengo aquí arriba ricaldia sello frontal esto de sello frontal que es interesante y habilidades esto de las habilidades por el momento tengo dos tengo el destello radial y me falta ah no ah no sé que ya tendría que tener el 3 y ya sé que es la energía ya sé que es la energía ya sé cómo conseguir lo de la energía es matando bichos bueno pues nos vamos al siguiente destino para quienes no estén siguiendo el juego empezamos hace 3 capítulos eh hace aproximadamente eh el directo lo empecé hace eh una horita así que tenemos más o menos eso de juego y estuvimos viendo las características básicas del juego eh la verdad tiene una pinta bárbara pero hay algunas cosas que todavía estoy un poco confuso y los controles son eh un poco distintos a lo que yo suelo jugar ¿saben? porque por ejemplo yo tengo que golpear con la E pero estoy acostumbrado a golpear con el mouse del ratón y eso se me hace un poco lío pero bueno son cosas que se van aprendiendo de juego en juego y ahora tiene y ahora tiene una escena de entrada ¿saben? y 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 bien el juego. Estas tonterías, yo jugué al... el título lo tengo aquí abajo porque tengo todos los juegos de play 2 que usaba aquí abajo. Jugaba al Spider-Man y me pasaba un montón de rato simplemente saltando por la ciudad. Está muy mal que los vidrios no se rompan con balas, perdón, pero lo tenía que decir. Vale, me dijeron, recupera todos los alijos. ¿Qué es un alijo? Alijo es... Vale, aquí no se puede subir. ¿Qué leches es eso? Ah, que me dispara. Ah, vale, y estos tienen escudo y vida. ¿Los enemigos también tienen un escudo? Ah, y ahí me dice el nivel que soy. Excalibur nivel 5. ¿Dónde encuentro lo de los alijos? ¿Qué es eso? Vale, por aquí me imagino que será. Coño, 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 coño. Bueno, tranquilos. Vale, los lasers no me tienen que quedar, ¿no? Perfecto. Ya me va a pegar un bicho, seguro. Y esto me da energía para las habilidades. Y la 3 la tenía desbloqueada, ¿ven? Sí, algunos sí, hay distintas... Ah, lo del escudo me dijo sí, alguno sí. Toma, toma. Y tú te vienes conmigo. Vale, y ahora... ¿Qué le eches? ¡Ojo! ¡Ese viene saltando! Estos están durísimos. Esto de poder reposicionarte en un juego para poder pegar de distintas ángulos da una... Da una jugabilidad impresionante. Los alijos y tus objetivos en general se encontrarán marcados en esos sistemas de color de marido. Eso ya lo vi. Ah, por cierto. Supuestamente tengo uno aquí cerca, a ver. Aquí. ¡Ojo! Un pedazo de puerta. Ah, espere. No me gusta... Si algunos preguntan... ¿Cómo hago para meter tantas balas seguidas a un mismo objetivo en un shooter? Y en realidad es sencillo. No tienes que disparar todo al mismo tiempo porque normalmente los shooters... Cuando tú das varios balazos se descentraliza o se mueve mucho la cámara. Simplemente tienes que volver a redirigir una vez que disparas. No tienes que disparar todo al mismo tiempo. Ojo. Casi le hago un gesto al robot, ¿sabe? Vale. Y... Y aquí tengo un alijo. Expuestamente aquí lo tengo. Ah, aquí. Esto es. ¿Qué es esto? Nada. Toma Siguen apareciendo bichos Y supuestamente tengo esto aquí abajo Marcado Ah, aquí abajo debe ser Pues no ¿Qué coño? Bueno, ahora porque me fui Porque pensé que era aquí abajo Será aquí adentro, pero Vamos a ver Sigue tu mapa Es que es lo que estoy tratando de hacer Pero me marca uno aquí a nada Me dice unos 53 y unos 8 metros Vamos a ver estos de aquí ¿Ustedes qué? Que se piensa que no los vi Toma Juega ahora conmigo Por el pasillo Por el pasillo Creo que me estoy desconcentrando mucho Y que los tengo que pasar más de largo A esta gente Este pasillo Vamos a entrar en un minuto Supuestamente por aquí ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale, vale Ya entendí Ya entendí No te marca el punto amarillo Ve a la puerta grande Y ve por el pasillo También emite un sonido Oscilante Oscilante Por aquí Pero ahí tiene toda la pinta De que me lo pasé ¿Es una planta? Conseguí algo Dice que por aquí ¿Esto de aquí es? Consola de control Pues no tiene pinta De que sea esto Y me dice Que consiga tres Me imagino que será por Un rectángulo casi Pues eso no lo he visto Tranquilo que eso Eso si Si hubiese estado Lo hubiese visto ¿Sabes? Ojo Si veo que me dejan en la energía Ahí sí uso ¿Cliches? Ahí sí uso Las habilidades Están ocultos Lo que me di cuenta Lo que me di cuenta Es que Esto será Lo que me di cuenta Ese era uno Vale Lo que me preocupa Es que las marcas Que me llevaron hasta este No desaparecieron Por lo tanto Oh sí Desaparecieron No, no desaparecieron Por ahí si las Si las repaso Desaparezcan A ver si Si esta desaparece Es que desaparecen Las de atrás Pero Mira que hice todo Para que no Eh, sí Desaparecen 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 Y escúchalo Ahora Ahora Cuando esté En el siguiente Este Debe ser Ah, vale Oscilante Ya entendí Vale, vale Vale Ah, hay más cosas Aquí dentro Vale Aquí está el otro Vale Fácil No hay más cosas No hay más cosas No hay más cosas No hay más cosas Te has muerto a mis hijos Y me desgraciado Como si lo no Pero pronto El Ascoris Sigue completar su trabajo Y te traer A mí la puerta grande. Sí, me imagino que será este. Esta es la puerta grande. Vale, entonces tengo que seguir estos de aquí. Vale. Ojo. Te explico. Estos puntos no te dicen dónde está. Te marcan la puerta o entrada más cercana a tu objetivo. Ah, pues eso sí que es interesante. Vale, arma secundaria. Como que con esta armita los que tienen... Listo. Ojo. No sé bien qué es esto, pero... En realidad está súper bien planteado el juego. Cosa de que no sea lo suficientemente sencillo ni lo suficientemente difícil, ¿sabes? Vale. Un juego, no me acuerdo cómo se llamaba. Se parece mucho. Ah, vale. Esta es la puerta. Y cuando cruza una puerta, se actualiza esa puerta. Está súper bien. Conseguí mineral aquí, ¿no? Sí. Bien. Un neurodo. Esto no le tengo que pegar. Eso es un tanque que explota. Eso lo prendí. Aquí no hay nada que lutear. Qué raro. No le emboqué ni una, ¿eh? Ojo. Ojo. Creo que acaba de avisar, ¿no? Sí. Perfecto. La primera vez que dejo que activen una de esas ramas para hacer el tonto. Ok. Por aquí. Por aquí. Vale. ¿Saben cuál es el problema que estoy teniendo? Que no estoy leyendo la parte de abajo. Seguro que estuve consiguiendo un montón de cosas que ni las vi. Vale. Y ahora tengo que ir al punto de extracción que es aquí nomás. El tipo de costado está tratando de controlar mi mente. Suerte con eso, bro. Yo tampoco la controlo. ¿Cómo vamos por aquí? Ojo. Por aquí. Por aquí. A 1.200 metros está el bicho este. Estoy viendo a ver si entre medias no hay algo que lutear. ¿Ven? Siempre hay cositas que lutear. No sé qué toqué, pero eso no lo tenía que haber tocado. Todos los puntos siguen el mismo comportamiento de la puerta más cercana. Me lo imaginé. Adiós, bros. Suerte. Vale. Me imagino que con la energía los mataré más rápido. O esos bichos los mataré de un saque. A ver si puedo ir por sobre la montaña si no me encuentro con enemigos que tal vez esté pensado. Sí, ¿sabes? En el juego. Me maté. Pues me maté por altitud. Nunca me había pasado eso antes. A ver si lo mato. Si lo mato de un solo golpe con lo de la energía. Está súper bien. Me imagino que habrán jefes en algún punto. Pero bueno. ¿Por qué ellos pasan y yo no puedo pasar? Fuera de joda. Esto es así y así. Luego me está pegando de atrás que no me gustó nada. Vale, eso vamos a ignorarlos. Para el otro lado. ¿Esto se abre? No. Estos me vienen siguiendo desde allá atrás. Me quedé sin energía, ¿sabes? Acabo de dar un golpe con el puño a uno, ¿no? Bueno, por lo menos eso me pareció. Esto me vienen persiguiendo desde allá atrás. Vamos a darle la posibilidad de morir con honor. De cumplir su objetivo. Llegar hacia mí. Y siguen apareciendo. Los bichos son infinitos aquí, ¿no? Tiene pinta de que tiene un ratio de respawneo bastante corto. No vine yo por aquí ya. Ah, tengo que volver al mismo punto del que salí. Interesante. Hay unos bichos de una película que saltaban igual que este bicho y no sé cuáles eran. Me imagino que estaría esto medio inspirado en eso, ¿no? ¿Qué nivel soy? Soy nivel 6. Aumentan mis estadísticas básicas cuando aumentas de nivel, ¿no? Espero. Permiso. Gracias. Me han cortado las piernas. 500 metros. Un poquito más. Che, qué linda escenografía. Esto... Esto yo lo pondría de miniatura. Para... Para YouTube, ¿saben? No sé si en Twitch no se puede cambiar. Por cierto, si este juego tiene Twitch Prime... Twitch Prime no. Tiene... Eso que te dan cosas de regalo por ver. Me llegó el aviso de que se actualizó y de que ahora se puede en este canal hacer esas cosas. No tengo ni idea de cómo se hace. Pero... Supuestamente ustedes pueden. Así que si les aparece algo... Fíjense que... Porque por ahí pueden conseguir cosas gratis, ¿saben? O... Cosas de... Simplemente con ver el... Creo que me acabo de cargar... A mí mismo. Pueden... Pueden conseguir cosas mirando al directo y no sé qué son. Ah, el loot. 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 Loot abierto. Así que nos vamos. Y... ¿Qué onda? Aquí... Y me imagino que aquí me piro, ¿no? Sí. Gracias por el follow a... Eh... FDX444. Vale. Este va a ser el último episodio que grabé para YouTube. ¿Vale? Ya los otros... Si quiero seguir jugando, voy a jugar un rato en... En... Twitch. ¿Vale? Si veo que hay algo muy importante o empezamos en misiones multijugador. Ahí sí. Operator, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Cansado, bro. Esta parte de tu viaje está terminada, Teno. Te admiro por tu lucha. Pero ahora... He he he... Yo soy parte de ti. ¡Qué asco! Lotus, haz algo. Help al operador. Vale. No sé si es el último episodio. Pero... Con un flujo. Estamos... Deshidratados. Rotando. Estéril. Pero ahora... Tenemos a ti. Operator, no me abandonen de nuevo. Build la contra-measura. Vale, dice que cree contramedidas O sea, el tipo este Que, 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 que soy Dijo, aquí solo cree desde todo Sigo aquí solo cree desde todo Está bien Se vea la misma calidad del celular Yo hice esto por mi amor Mi queen Tú vas a perdonar mi insubordinación Cuando te envío a ellos Nuestro amor será resuelto Como alimentamos en tu sangre divina Nuestros hijos van a florecer Sin enfermedad Y yo voy a morir En fin, en paz Padre Grandfather ¿Qué piensas que estás haciendo? ¿Tengo banco de esperma? Wow Vale, moneda del juego Con esto puedo Contramedida de alcacis Ah, tengo que comprar eso Y un lanzador de archwings ¿Tengo para esto? Sí, tengo para las tres Ah, se puede hacer uno por vez ¡Ojo! Tiene evasión No sé qué está haciendo Ah, estos son los metalcitos Que yo estuve Que yo estuve consiguiendo ¿No? Espiando la máquina ¿Qué? Normal Listo Ah, vale Estos son los Contramedidas De Asgard Y esto lo puedo hacer, ¿no? Está a 30 minutos Y esto un minuto Vale, faltan cosas para hacer eso Vale Me agrega si jugamos ¡Ojo! Me saqué la tobillera Y lo del hombro también Al fin Me agrega si jugamos Vale Vale Eh, sí ¿Cómo se agrega gente? ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, no De Asgardis Tiene un salto de tampera Dejado Se agrega Y se agrega Dejado Necesitaremos encontrar Bor Antes de detenir ¡Déjalo! 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 Operator ¿Qué estás esperando? Vale Básicamente Eh, por sacarme la tobillera Y la cosa que tenía en el hombro El tipo me metió una granada ¿Me metieron una granada en la cabeza? ¿En serio? Pues muy bien Pues... Esperen ¿Cómo agrego gente? Vale Eh... Subir Rango de maestro ¿Qué es esto? Hmm Para prueba de rango de maestro Solo puedes intentar hacerlo Una vez al día ¿Estás listo? ¿Qué toque? Agregame en Steam y D Ah, vale, vale, vale A ver pues te agrego 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 A provee tú mismo Con tu arma primaria ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Ay, no tengo No tengo Escucho que me dispara algo Pero Vale Esos tipos no se curan, ¿no? Me imagino que no Excelente Continúa Esto es hasta que me muera Escape Comunicación Amigos Agregamos amigos Escape Comunicación Amigos Eh... Agregar amigo Y... Nombre Gracias Por cierto Fede Gracias David Sanjor David S Sanjor Supuestamente Ahí tengo para Para agregarte Como amigo El nombre de usted Dado no existe Wow A ver Puedelo escribir mal David Así se escribe David Sanjor Supuestamente No Te tendré que buscar Por Steam Debes de tener Otro nombre Por el juego Ojo Ah, por cierto Estamos grabando Para YouTube Aviso Estoy Golpeando Una pared ¿No? Fuera Vale Vale, me van a caer Más enemigos ¿No? Ojo Me supongo Que esta es una Prueba Para que me den Un rango Estos Estos Siguen siendo Bastante lentos Para golpear Pero si no Eso Si apunto Y no me fijo Por el momento Los voy a matar Con la cámara libre Porque si no Lo que va a pasar Es que voy a estar Apuntando Y en el medio De De apuntar Ojo Que aquí me aumenta De nivel Fuerte fugaz Nivel 1 Ojo Terminé Límite de reputación Más mil Límite de enfoques Una de capacidad De envase de mods Almacenaje de vestigios Del vacío Ojo Me dieron para un mod más Y cierto que me tenía que fijar eso Esperen un minutito Que Vale Un montón de rubros Desbloqueados ¿Sabes? Vale Esperen un minutito Que antes de hacer esto Voy a hacer lo de los mods Me imagino que no me explotará la cabeza Eh Aquí Vale Mejorar No Esto no era Esto no era Mejorar Y Tengo uno más para mods Me dijiste Sí El nuevo era Eh Defectuoso Pero este está bien Equilibrio Defectuoso Los orbes de salud Otorgan 8% más de energía Los orbes de energía Otorgan 8% de salud Y flujo Defectuoso Eh 18 más de Energía máxima Lo que acabas de Aumentar Es tu rango de maestría Voy a meterme este Por el momento La ranura está de reservada Para mods ¿Qué? A ver Espera Eh Mods de auras ¿Cómo sé cuál es un Mod de aura? Pues eso Vámonos yendo Vale Vámonos de aquí Me suena raro Mod Porque yo Al jugar al Al mine Último para Youtube Chicos Eh Ojo Que ya estamos Entonces Esperen Vamos a hacer una cosa Bueno Eh Detengo aquí Y yo Y grabo el resto Para Siguiente capítulo De Youtube Gracias Gracias Gracias